esta es la nueva chaqueta imac de este año el gorro se lo podéis quitar vale viene de kitipón es bastante gordito como todas las ropas y más de invierno este es un modelo 2021 el requisito por si queréis también aquí el gorrito se doble lo podéis meter aquí o directamente quitar en la que mayorita vale el material que ya conocéis de imac que sabéis que esto es calidad máxima holograma de imac y aquí para ajustarte los vercros hay otro programa de imac sella y está ahí con su cremallera y está viviendo ahí bueno en resumen esta es la chaqueta imac 9 modelo 2021 darte la vuelta para que te vaya viendo y ahora tenéis disponible en todas las tallas la web por materia